Después del palcón Pacora de Almoloya le vamos a dedicar este temita que se llama Javier de los Llanos Claro que sí, se la vamos a dedicar esperando que este sea de su completo agrado Dice más o menos así compadre ¿Cómo estás Javier? Aquí todo el cielo Qué gusto escucharte, espero que estés bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tú que él te pregunta cuándo volver ¿Te acuerdas de aquel pudrío español? Qué bueno es pa'l baile, salió un caballón Cómo extraña el rancho, el olor a hierba Dormir en el campo, bajo las estrellas Los días donde caminaba, entre las veredas Por mis armas largas, esperando la sierra Levantando polvo, mirando mi tierra Una banda que acabe la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y regresa Porque ahora, porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo No hago ganas de chambear y no derecho Que no se les haya extraños Este es mi año y que si va, vuelvo por el mar Se nos dice Janés, torres del océano Los días donde caminaba Entre las veredas, por mis armas largas, esperando la sierra Levantando polvo, mi tierra Una banda que acabe la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y regresa Porque ahora, porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas de chambear y no derecho Que no se les haya extraños Se los juro, este es mi año y que si vuelvo Vuelvo por el mar Se los dice Javier, sí Javier Torres del océano 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 Javier Torres del océano